... San Bartolomé es el patrón de la Fresneda junto con San Felicísimo... ...el día 24 y el día 25 de agosto son nuestros días grandes... ...todos los vecinos estábamos esperando, ilusionados, con muchas ganas... ...que por fin pudiésemos volver a celebrar nuestro patrón... ...y hoy empezamos con la procesión, esta mañana ha estado la banda... ...Francisco Torri de Cretas tocando por las calles del pueblo... ...actos para conmemorar, para celebrar que nuestros patrones sonen estos días... ...y como bien decía, para que la gente del pueblo disfrute de las fiestas de su pueblo. Estos muy bien, con tradición muy antigua, con su orquesta, con su música, su banda... ...caminando hasta arriba, que es muy bonito... ...y sobre todo poder lucir los trajes regionales, que es lo más bonito que hay. Todos los años, todos los años, si alguna vez no he podido estar aquí en fiestas... ...he subido el día de San Bartolomé a ponerme el traje que me ha regalado mi madre... ...estaba por ahí arriba mirando y poder subir hasta arriba llevando el santo... ...eso es lo mejor que hay. Pues nos la ha hecho una amiga de aquí del pueblo el traje... ...que se dedica a hacer eso y nos la ha hecho igual, para que vayamos a conjunto. Pues vamos recuperándolo, poco a poco se van vistiendo más mujeres, hombres algunos menos... ...pero bueno, poco a poco vamos recuperando la tradición. Como podéis ver detrás mío hay muchas jóvenes y más mayores vestidas con el traje regional... ...y creemos que poco a poco van a ir habiendo muchas más. Sí, bueno, cuando sales de fiesta por la noche igual te cuesta un poco por la mañana vestirte de baturra... ...pero la verdad que es un día muy bonito y es la fiesta al final mayor de las fiestas. Yo me he visto todos los años y a mi abuela le gusta mucho, así que es como tradición ya... ...y nos vestimos todas las amigas. Pues muy bien, empezaron ayer y empezaron con muchas ganas después de que no pasaran durante dos años... ...y la verdad que se han cogido con muchas ganas. Pues muy bien, es un día muy bonito porque al final nos reunimos todas las amigas... ...que hemos vivido la infancia juntas y bueno, pues nos vestimos de baturras y nada, es con la familia de amigos. Sí, sí, nos vestimos todos los años y al final pues cada una pues se hace la falda a medida y cada año diferente. Pues las fiestas bien, bueno, empezamos ayer y hicimos bastante bondad, así que nada, a ver cómo siguen... ...pero seguro que súper bien. Con muchas ganas después de dos años sin fiestas como tal, entonces bueno pues con muchas ganas de fiestas... ...y la verdad que este año se nota que hay bastante más, igual mucha gente y muchas ganas de parte de todos. Pues nosotros ya es una tradición para la banda de cretas venir aquí porque creo que yo llevo 17 años... ...y solo hemos fallado un año, los dos de la pandemia, por supuesto. Bien, se espera bien, con calor por lo que estoy viendo, con calor porque aún no son las 12 y ya está apretando. Hemos hecho un pasacalles diana, ahora haremos la procesión para la misa... ...y después cuando bajemos pues tocaremos tres pasodobles para el vermú popular o para el vermú que hacen en la plaza. Y un saludo especial a nuestro vicario, don Sergio Pérez, a nuestro párroco, don Eber José Vallejo... ...y a los sacerdotes que nos acompañan en la santa misa en honor a nuestro patrón. Aquí en la iglesia, casa del Señor, vamos todos juntos a cantar a Dios, vamos todos juntos a cantar a Dios... ...por el caminillo de Cristo en la cruz, recordamos hoy que es nuestra luz... ...recordamos hoy que es nuestra luz... ...hombre, con mucha alegría, mucho entusiasmo, ahora vamos a vivir la fiesta con todo su esplendor... ...con responsabilidad pero también con mucha felicidad y mucha alegría... ...del santo patrón San Bartolomé, patrono de la Fresneda y que siempre nos acompaña y nos bendice... ...para cada día vivir con alegría y entusiasmo esta fiesta que es de unidad y de armonía de toda la comunidad. Ya ves cómo está todo el pueblo, con ganas y de brindarle lo mejor que el santo se merece... ...y sobre todo lo mejor que el pueblo se merece que son sus fiestas en honor al santo patrón de San Bartolomé y San Felicísimo. Por eso le amamos y le amamos... Los esperan pues días festivos, días de mucha exaltación de la Fresneda como bien toca... ...y muchos actos diferentes tanto para niños, para gente de mediana edad... ...para gente joven y gente mucho más joven. Se nota que la gente del pueblo, los visitantes, incluso la gente de otros pueblos que vimos ayer en la plaza... ...tienen ganas de fiesta, tienen ganas de recuperar el tiempo que hemos perdido durante esta pandemia de COVID-19... ...y evidentemente esperamos mucha afluencia porque así ha sido en los demás pueblos... ...y ha sido para ser en la Fresneda y en las que van a venir próximamente. ¡Gracias por ver el video!